Durante el debate del Plan B de la Reforma Electoral de AMLO, Germán Martínez Cázares espetó con demagogia y falacias que la reforma no es constitucional y dizque debilita al árbitro electoral y prepare el terreno para que el gobierno controle la organización y la operación de las elecciones. Indicó, para espantar a los ignorantes que le creen que se abrirá la puerta del INE a la improvisación e incluso al crimen organizado, advirtió que no habrá tutela judicial efectiva del derecho al voto y que supuestamente se busca dar dinero público para mantener vivos a los partidos pequeños con los que quieren sacar adelante el dictamen. No me vengan con que la democracia nació en el pesebre de la 4T, dijo el ex colaborador de AMLO y hoy ya desenmascarado como un infiltrado a su ataque. Aunque te duela así, le respondieron contundentes los senadores de Morena. El chaquetero Martínez dijo que la reforma no honra la historia democrática del país, sí como no, como el fraude que operó en 2006 con el Borolas, usando en su ataque y sin pudor los nombres de varios activistas de izquierda y sus luchas. De prosperar este proyecto vamos a la caquistocracia, al gobierno de los peores, dijo el pelele del pelele Calderón y Claudio X. González. Al ver que atacaban a los aliados de Morena por la supuesta transferencia de votos y las falacias que gritaron. Desde el grupo Monreal y el Macbrián, el senador Israel Zamora del Verde señaló que los partidos políticos tienen la libertad de, si sus valores y principios convergen con los de otro partido, postular candidatos de manera común a fin de que participen el día de la elección bajo un mismo emblema. Aseveró contundente que este tipo de acuerdos no violan la Constitución y respetan la decisión del electorado. Y mencionó varios estados incluidos los que gobierna la oposición en donde ya se usa dicha figura, por ser totalmente legal, destapando que el Macbrián solo usó este argumento para desacreditar desesperadamente toda la reforma de AMLO. Veamos a continuación cómo el senador Zamora de la 4T exhibe las mentiras del traidor, chaquetero y pelele del Borolas y el señor X, Germán Martínez. Gracias presidenta, señorías, gracias a la senadora Claudia Naya. La democracia es la sustancia y la forma de nuestra república. La tentación de apropiarse de la democracia es un impulso autoritario que debe ser derrotado hoy o mañana, porque la democracia es antes que nada una actitud de convivencia. Convivir con quien piensa diferente es la república. Arrasarlo e ignorarlo es una monarquía despótica. Los verbos de la democracia, siguiendo al profesor Bovero, son expresar, elegir, reunir, deliberar, decidir y gobernar. Yo agregaría convivir, convocar, llamar y dialogar. Algunos de esos verbos no están honrados hoy cabalmente, ni en las tareas de gobierno, ni en las minutas que somete la colegisladora a nuestra revisión. En primer lugar, no me vengan con que la democracia nació en el pesebre de la 4T y que México divide su historia antes y después de que nació Jesucristo en Macuspana. No. Ninguno de nosotros había nacido y Francisco I. Madero ya había derramado su sangre a manos del militarismo asesino que hoy revivieron, que puso en pausa muchos años el sufragio efectivo de nuestro país. Si hoy se quiere demoler nuestro edificio democrático sustantivo, tendrán que hacerlo mancillando las tumbas de verdaderos líderes de izquierda. Se olvidaron los líderes de izquierda. La democracia de hoy no es nuestra. Por las venas democráticas de este país late una verdadera izquierda que en 1986 el gran Everto Castillo fue a levantar a Chihuahua a Luis H. Álvarez de una huelga de hambre de 40 días donde exigía leyes electorales justas y voto libre. Es legado de diálogos útiles, como algunos de los que yo vi y escuché entre Carlos Castillo Peraza con José Francisco Ruiz Macié o con Manuel Camacho Solís o con Marcelo Ebrard Cazabón. La democracia la debemos exigir y defender como Rosario Ibarra de Piedra, como Manuel Cloutier, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, que repudiaron esa vergüenza nacional que se llama Manuel Barlet. Grandísimo duende, duende, ese sí, de la trapacería electoral al que ustedes hoy quieren superar despansurrando al INE. Barlet hizo callar al INE un día. Ustedes lo quieren hacer callar para siempre. Debilitar al servicio profesional electoral, reduciendo sin estudios técnicos serios las 300 vocalías del país, además de mandar a la calle a 1.500 familias que no cobran más que el presidente, es poner distritos al mejor postor. Están alquilando la estructura temporal del INE a los servidores de la nación. Y al abrir la puerta del INE a la temporalidad, a la impericia, a la improvisación disque austera, disque ahorrativa, quedará abierta la puerta también a quien sí gasta dinero. Y en efectivo, al crimen organizado que amenaza, compra, controla y cobra sus servicios. No habrá tutela judicial efectiva al derecho a voto. El INE en muchos sentidos ha cumplido. Sé que a muchos les mueve el rencor por sus fallos por haber anulado candidaturas a alcaldes y a gobernadores. Pero ese INE también, debemos decirlo, anuló el nuevo partido que pretendía Felipe Calderón. Y el presidente lo festejó debajo de un cedro en Palenque. Cuando el árbitro propita a favor, es imparcial. Cuando el árbitro decide en contra, es un bandido. Cantaleta fácil del irresponsable o del cínico, que ya olvidó el civismo que recomendaron leer en la cartilla moral de Alfonso Reyes. El nuevo paradigma del Estado constitucional, como lo reivindica el artículo primero, demanda que la validez de un acto público no se mida solo a la luz de criterios formales, sino con parámetros de validez material. Esas dos caras del sufragio efectivo son las que debemos respetar para que sea constitucional. Un voto auténticamente emitido tiene que ser un voto profesionalmente contado. Un voto auténticamente emitido tiene que ser un voto, repito, profesionalmente contado para que vivamos en una democracia constitucional y para que nuestra constitución no sea, como decía Octavio Paz, una mentira. El grupo plural de senadores, la senadora Nancy de la Sierra, el senador Gustavo Madero, el senador Emilio Álvarez, vamos en contra y de prosperar, de no prosperar este voto particular que hemos inscrito con la senadora Claudia Naya. Porque el proyecto presentado no honra nuestra historia democrática, porque violenta el sistema internacional de tutela de derechos humanos, porque no es constitucional, porque debilita al árbitro al que le prohíbe sancionar, porque prepara el terreno para que el gobierno controle la organización y la operación de la elección, porque destruye la confianza en la credencial para votar con fotografía que Ernesto Rufo inició en Baja California, porque no toca el dinero en efectivo para candidatos y partidos, porque discrimina a los mexicanos en el extranjero y porque es mentira, aunque les duela, que quieren ahorrar dinero, se lo quieren dar a los partidos con los que hoy quieren sacar esta minuta, se lo quieren dar a los partidos pequeños que les ayudan al desgobierno y les pagarán con dinero del pueblo la vida artificial a los partidos pequeños, porque convierte a nuestra democracia en una caquistocracia, como también nos advirtió Michelangelo Bovero. Democracia es el gobierno del pueblo, hasta las mañaneras lo saben, kratos iremos, pero caquistocracia es el gobierno de los vulgares, de los oligarcas, de los pretorianos, lleno de carisma, de frases, pero huecos en hacer más digno el convivir entre todos y todas. De prosperar la reforma de hoy, vamos a la caquistocracia, vamos al gobierno de los cacos, de los peores. No me resignaré, no claudicaré, México no merece un gobierno de los peores. Con su venia, presidente, estimadas compañeras y compañeros de esta honorable asamblea, vengo a presentar un tema que sin duda va a ser de los más polémicos a lo mejor que se han vertido en la opinión pública, y lo venimos a hacer de manera frontal porque creemos que nos asiste la razón en esta reserva que queremos presentar ante cada una y cada uno de ustedes. Nuestro país establece que los partidos políticos son de interés público, que son la manera, el conducto a través del cual los ciudadanos pueden acceder al ejercicio del poder público. También los partidos, compañeros, son ese crisol en donde diversas visiones, diversas ideas convergen por los principios que rigen a esos partidos. Quiero decirles que la reforma, la modificación que estamos proponiendo al dictamen ya aprobado consiste en que se permita en la ley general de instituciones y procedimientos electorales y se reconozca el derecho de los partidos políticos a celebrar y a promover candidaturas comunes. Las candidaturas comunes, compañeros, ese análisis ya se ha llevado a cabo jurisdiccionalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se reconoció que los partidos políticos tienen la libertad de configuración en materia electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la libertad si sus principios, si sus valores convergen con algún otro partido y hay el convencimiento además de que la persona que puede representarlos coincide con los principios de ambos partidos, de postularlos de manera común y que participen el día de la elección en un mismo emblema. Esta posibilidad, compañeros, que se traduce en la facultad que tienen los partidos de realizar coaliciones, también nosotros creemos que no es algo ajeno a la oposición. Muchos estados gobernados por los compañeros de la oposición y también por los compañeros del partido mayoritario lo tienen establecido en sus legislaturas locales. En las legislaturas locales precisamente se ha sometido al juicio de la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte ha considerado que son constitucionales aquellos preceptos que permiten a los partidos políticos en coincidir en candidaturas bajo un mismo emblema. Entonces, estos acuerdos no violan el precepto constitucional, primero porque se respeta la decisión del electorado y eso es muy importante. Los convenios que celebran los partidos se someten y se envían al Instituto Nacional Electoral y por lo tanto son públicos y ahí los ciudadanos tienen la posibilidad de conocer con total certeza, sin ambigüedades, la manera, el destino que tendrá el voto que emitan. Nunca queda en incertidumbre para el ciudadano que vota hacia dónde va a ir ese voto que se emita. El electorado sabe que no está votando por un partido identificado individualmente sino por una candidatura común. Dado que el convenio, compañeros, decía yo, de distribución de votos es público y conocido por todos, existe la certeza, así lo ha determinado, la Suprema Corte de Justicia del destino que tendrá el voto de las personas. La publicidad garantiza la certeza, la objetividad y además la autenticidad del voto. Hay equidad en la contienda, compañeros, además, porque todos los partidos pueden participar. Yo ya dije, miren, les voy a dar los estados gobernados por los compañeros. Permítame, senador Israel. Senador Álvarez. Con gusto ahorita, nada más concluyo la exposición. ¿Es una pregunta que tiene? Con gusto, presidente. Dele oportunidad que concluya, por favor. Adelante, senador Zamora. Aguascalientes, compañeros, tiene esta figura reglamentada. Baja California Sur, la Ciudad de México, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. Es decir, no podemos llegar aquí con el doble discurso cuando normalmente los estados que gobiernan también tienen mayoría en sus congresos locales. ¿Por qué ahí no han entonces modificado la ley para prohibir las candidaturas comunes? ¿Por qué? Creo que no es aceptable, compañeros, vertir aquí una posición en contra de esas candidaturas y haríamos un llamado muy respetuoso a los compañeros que estén en contra para que firmen aquí o que lo manifiesten de manera pública a los medios de comunicación que van a renunciar porque esto probablemente se va a aprobar y nos gustaría que los compañeros que estén en contra manifiesten que y garanticen que no van a hacer uso de este derecho. Lo más importante, compañeros, es que este derecho que es de los partidos políticos como entidades de interés público, como mencioné, permiten que los ciudadanos tengan espacio para representar su visión, sus ideas, como ellos lo decidan. Siempre permanece en el electorado la posibilidad, si no están de acuerdo con una coalición, los primeros que van a castigar al partido van a hacer su mismo electorado. El electorado es el que controla los partidos y eso lo tienen que entender mis compañeros, creo, también de la oposición. Creo que por no haber entendido eso, han perdido ya muchas gobernaturas. Entonces, presidente, creo que ahora sí aceptamos la pregunta del senador Emilio. Senador Álvarez. No quisiera que lo dijera en sus términos. El problema no es la candidatura común. El problema ilegal y de prostitución electoral es la transferencia de votos. Es decir, que por un convenio, votos que no obtuvo un partido, por ejemplo, el Partido Verde, se lo pase, Morena se los pase. Yo quiero preguntarle así literalmente para que me diga si el Partido Verde, y le pediría que me conteste literal, está a favor de la transferencia de votos, aunque los ciudadanos no les hayan dado ese voto. Segundo, presidente, le pido que esta votación sea nominal, por favor. Y les solicito a mis compañeros que me acompañen. Gracias, presidente. Gracias, senador Zamora. Gracias, senador Emilio. Mire, creer que el electorado pierde la facultad de decidir por quién está votando es precisamente un argumento que no podemos aceptar. El convenio es público y se pone a disposición de todo el electorado previo al día de la elección. Si el electorado considera o considerara, por ejemplo, que no coincide, que es insuperable las diferencias que tiene con alguno de los partidos que participan en la coalición, entonces no votaría. Y eso beneficiaría incluso a la otra visión. Nosotros creemos, senador, que normalmente subestimamos la inteligencia de los ciudadanos mexicanos. Y creo que esa es una falta de respeto. La pluralidad de los partidos políticos, la pluralidad de los partidos... Bueno, compañeros de la oposición, ustedes lo tienen en Querétaro, su legislación. Senadores, senadores del PAN, compañeros del PAN, hagamos... Permítanme. Permítanme. Hagan un compromiso. Si están en contra de esa figura, les pido respeto para que podamos dialogar y podamos discutir. Senador, senador Israel. Ustedes de Querétaro, querido senador, haga el compromiso de que no van a utilizar eso y modifiquenlo en su legislación. Ustedes tienen la posibilidad de modificarlo en su legislación local. Háganlo. Háganlo. Es lo que estamos... Sí. Permítanme. Les suplico que dirija su respuesta a lo general para no entrar en un diálogo con todo el grupo parlamentario. Con todo gusto, pero... Ya le dio usted respuesta y concluya, por favor, su intervención. Es así, compañeros. Les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.